me encuentro en la república de salvador específicamente en la ciudad de santa tecla y estoy en el parque de alier hernández ya me lo rectificaron por acá y vamos a hacer un recorrido por esta ciudad en el centro de santa tecla quiero decirles que el mercado municipal está completamente lleno no hay espacio para más ventas y por eso que las personas los comerciantes se han ubicado en algunas calles de la ciudad alrededor del mercado para ofertar sus productos para ustedes este vídeo y hago la aclaración para algunos podrá ser chocante este vídeo pero para otros puede ser muy interesante esta calle que ustedes están observando se llama siriaco lópez durante la época navideña esta calle se convierte en peatonal totalmente ya pasadas las fiestas decembrinas ya hay acceso al tráfico vehicular sin embargo sólo puede pasar una fila de vehículos por lo tanto los ofertantes vendedores y los compradores tienen que caminar con cautela para no ser golpeados por un vehículo esto es normal en épocas navideñas nos estamos aproximando a la calle que se llama perdón la avenida manuel gallardo donde también durante épocas normales esta tiene ya tráfico vehicular sin embargo en esta época navideña la alcaldía municipal permite este tipo de ventas a la derecha está el parque daniel hernández en este lugar se ubican las ventas de ropa muchas ofertas para las personas que quieran comprar artículos nuevos a buen precio de esta manera la alcaldía ha organizado las ventas por sectores estamos llegando a la segunda avenida que conduce al occidente del país se ven al fondo unos vehículos retornamos nuevamente a la avenida manuel gallardo pueden ver ambos lados las ventas cae totalmente peatonal en esta época del año entremos y hagamos un pequeño recorrido por el interior del mercado municipal para que se den cuenta dentro del interior las ventas ha llenado completamente el mercado y por lo tanto muchos vendedores se desconoce los proyectos que tenga la municipalidad para construir un mercado más amplio para dar cabida a los vendedores que están alrededor de este mercado a diferencia de los vendedores que están en la calle los puestos que están ubicados aquí están mejor resguardados a mis espaldas están ubicadas las ventas de fórmula juegos pirotécnicos veamos la oferta cerca del parque recreativo el café talón se ubican las ventas de los juegos pirotécnicos estos cerrados acá en la tarde ahorita solo quiero ver que no se van tan rápidos para decir a estos ¿Cuánto hay? 100 aquí. ¿Y estos valen? Los dólares. ¿Y no revientan tan rápido? No. Para estar ahí antes de las 12. ¿Ah? Sí, para no acabárselos de un solo. Sí, para acabárselos de un solo. ¿Y la de 25 metros? No la voy a comprar. ¿Cuánto vale? 90. ¿Cuánto vale? Ahí tiene bolsitas. Gracias. Bueno. Algunas personas pueden pensar y opinar que comprar este tipo de artículos es quemar el dinero. Pero la tradición se mantiene y mucha gente sigue haciéndolo. ¿Estas valen? ¿Cuál es la diferencia de este tipo? ¿Qué viene con papel rojo? Los papeles. ¿Qué viene con papel rojo? ¿Qué viene con papel rojo? El corte. Bueno está. Un poquito más grande. Sí, está. Bien amigos, hasta aquí llegamos. Espero que les sea de agrado. Y tienen una idea de cómo son las ventas en el mes de diciembre en esta ciudad. Santa Teca, El Salvador, Centroamérica. Hasta la próxima.